La minería. A ver, una noticia que me llamó la atención el día de ayer. Después de mucho tiempo, el Perú pierde su lugar como productor de cobre en el mundo. Si mal no me equivoco, creo no equivocarme, el número uno es Chile. El número dos será Perú y este año aparece en el número dos la República Democrática del Congo y desplaza al Perú como segundo productor de cobre. Eso sumado a que hay pocos proyectos en cartera, los trámites son tremendos y tenemos a un Gustavo Adriancén, quien finalmente vino acá a una entrevista y murmuró que el gobierno iba a sacar adelante el proyecto Conga. Y sin embargo, no ha hecho nada para sacar Conga, ni mucho menos para sacar Tía María, pero lo que se ha hecho es darle la razón a la ilegalidad, a las mafias que están en la minería ilegal y tumbarse una norma que terminaba con el famoso tema del reinfo y ya no permitía que mineros ilegales puedan contar con explosivos para disque hacer su trabajo y lo más probable era que hacían minería ilegal y hacían justamente todos los desmanes que hemos visto en la zona de Patás en la Libertad. Para conversar sobre eso, un poquito, porque aquí siempre tenemos poco tiempo, desgraciadamente, está con nosotros Miguel Cardoso, jefe del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Miguel Cardoso, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Señor Cardoso, perdón, lo vemos perfectamente, creo que solamente se trata de activar el audio, que no lo estamos escuchando. No sé si puede activar el audio en la computadora. Creo que es eso, José, ¿verdad? Correcto, ahorita lo solucionamos. Prétame la silla también para descansar un poquito, que estoy agitado. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Miguel Cardoso, ¿nos escuchas? Me escucho perfectamente, Cristian. Nosotros también. Muchísimas gracias por atendernos. Señor Cardoso, a ver, antes de entrar un poquito a este tema del reinfo, lo que comentaba de haber perdido el segundo lugar en la producción de cobre, ¿es correcto el dato que daba? Las estadísticas lo muestran así. Ya la República del Congo viene aumentando su producción. Nosotros estamos avanzando muy poco ahora. Y por una décima o un décimo y media nos ha ganado en el año 2023. Ellos proyectan seguir creciendo. Nosotros vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué nos supera la República Democrática del Congo? ¿Y cuáles son los problemas, si se quiere, coyunturales y estructurales respecto de ir perdiendo posición en la producción de cobre, y imagino en otros metales también? Tenemos tipos de mineralización distintos. En el Congo hay yacimientos que son de menor tamaño, pero de leyes más altas, que se pueden construir más rápido y se salen con producción bastante ágilmente. Pero en el caso de nuestro, nosotros tenemos proyectos grandes, bastante grandes. De hecho, tenemos el 10% de las reservas de cobre en el mundo, mientras que Congo tiene 3%. Pero ellos están sacando los proyectos y nosotros no. Y esa es una razón. Clarísimo. Es decir, tenemos el 10% de las reservas contra 3%, pero ellos están produciendo más. Entonces, aquí pasamos un poco al otro tema. ¿Por qué? Es decir, ¿qué parte de esa pérdida de posición frente al Congo es por cuestiones netamente, si se quiere, políticas, sociales o temas que debemos encarar y solucionar nosotros? Casi todas. Casi todo el problema es eso. Nosotros hemos dejado de avanzar en nuestras carteras de proyectos en general, tanto en exploración minera como en el avance de los proyectos que ya han logrado ser estudiados y que están listos como para poder empezar a ser construidos. Digamos, ¿cómo se usa? Siempre se habla del tema de la burocracia, pero ¿qué es lo que falta? Se habla también, por ejemplo, ¿usted considera que este gobierno, este premier, tiene la intención de impulsar? Yo me acuerdo que alguien dijo por ahí que se iba a lanzar Tía María, al final se le corrigió al ministro de Energía y Minas en ese entonces. Se puso mucha expectativa en el nombramiento de Rómulo, mucho, hombre vinculado a la minería por muchísimos años, pero finalmente parece haber quedado fuera de juego con, por ejemplo, la decisión del Ejecutivo de haber aceptado la ley del Congreso de alargar todavía el tema del re-info. Es decir, ¿qué decisión política ve en este gobierno en particular de justamente corregir esos problemas y relanzar la actividad minera en nuestro país? Bueno, mire, este gobierno no ha avanzado, es cierto. El nombramiento del ingeniero Rómulo despertó mucho interés y mucha esperanza en el sector respecto de las cosas que se puedan realizar para agilizar la aprobación, la salida de los proyectos y para poder avanzar con nuestra cartera a la etapa de producción lo más rápido posible. Nosotros tenemos 2.75 millones de toneladas de producción al 2023, pero podemos realmente con nuestra cartera superar los 5 millones de toneladas de cobre fin y llegar a los niveles en que se encuentra el primer productor del mundo, que es Chile. Pero eso no está ocurriendo. Lo de, obviamente, lo de la minería ilegal y el tema del decreto supremo, perdón, de la norma que ha sido sacada por el Congreso y aprobada por el gobierno, también nos deja a nosotros un tanto descolocados. Porque, si bien es cierto, nosotros confiamos en el ministro de Energía y Minas, parece que el gobierno no acompaña esta intención. La minería ilegal no solamente afecta al país económicamente, sino está afectando a las empresas productoras en el país formales, con cosas como la que han ocurrido hace poco, empatasen con la mina poderosa. Y además de ello, está trayendo consigo la intervención de grandes mafias que están actuando con violencia y de manera absolutamente irregular y desmedida para poder conseguir sus afanes de, digamos, aprovechar las reservas de otros proyectos que sí son formales para ellos poder extraer los minerales y trasladarlos al mercado. Correcto. Pero, a ver, señor Cardoso, en este finalmente no esta ley del Congreso de la República y que finalmente no aprueba y publica el Ejecutivo. Claro, uno pensaría que más allá de querer analizar los problemas de la minería ilegal, no la minería ilegal, sino la minería informal y artesanal, el tema de los explosivos era claramente una norma que se tenía que descartar, es decir, limitar o en todo caso regular, fiscalizar de una manera mucho más fuerte el tema de los explosivos, porque obviamente sabemos que se han venido utilizando, sobre todo en el tema de patas, donde, como usted ha dicho, las mafias ilegales han tomado este tipo de minería y se meten a concesiones formales y obviamente toman la ciudad, hay muertos, hay violencia. ¿Por qué no haber separado el tema del reinfo del tema, por ejemplo, de los explosivos que tiene claramente un correlato con la violencia, con la criminalidad? Están vinculados de alguna manera porque el reinfo no ha ayudado a eliminar la minería ilegal y ese era el propósito de esta norma. Porque se pone la obtención de los permisos en general y la aprobación oficial del gobierno de la operación de pequeña minería que se estuviera haciendo de minería artesanal, en vez de ayudar a ello, lo que ha hecho es ampliar enormemente y sin límite el tiempo que tienen los mineros ilegales para seguir actuando sin ningún cambio en su forma de hacer las cosas ni en la legalidad de sus acciones. Ok, pero señor Carlos, a mí me queda claro que habría que ser, digamos, muy fuerte, ni un centímetro de espacio a estas mafias que se han tomado la minería ilegal, sobre todo del oro y el caso, yo siempre menciono el tema de patás. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, con la pequeña minería? Con la pequeña minería que también da puestos de trabajo, también ayuda finalmente al PBI, también ayuda a sacar el mineral que lo que no queremos es que se quede debajo de la tierra. Porque también podemos partir de que hay una especie como de, qué sé yo, un control absoluto de concesiones mineras en las cuales hay muchísimas empresas que se han tomado 30 mil, 40 mil, o mucha gente que especula con las concesiones mineras desde Lima y que sin embargo no permite que los mineros artesanales puedan desarrollar también las labores que ellos podrían desarrollar. Mire, los mineros artesanales pueden desarrollar sus actividades, tienen que ponerse de acuerdo. Han habido empresas mineras como Poderosas, justamente, que ha sido un ejemplo de cómo trabajar con los mineros artesanales de manera conjunta y han venido llevando esto ya por bastantes años. No hay un conflicto entre la minería formal y la minería artesanal ni la pequeña minería menos aún. Lo que pasa es que de este sistema y del reinfo y de todo esto se aprovechan mineros que actúan ilegalmente, que actúan ilegalmente, sí, y no pueden ser controlados o de alguna manera intervenidos porque sacan su reinfo, que es simplemente un formato que está colgado en la web del ministerio y se acabó. Correcto. Entonces, es un mecanismo de, digamos, de protección para ellos. Entonces, no hay ningún interés, ni habrá ningún interés en dejar de ser ilegales. No estamos hablando de poca cosa cuando hablamos de la minería legal. ¿Cuatro mil millones de dólares? ¿Cuatro mil millones de dólares de minería ilegal, verdad? Que no le entra un dólar al Estado peruano porque todo es plata negra. Dos millones de onzas de oro. Es muchísimo. Increíble. Entonces, solamente para terminar la idea, el reinfo, desgraciadamente, como ha estado planteado, no ha funcionado. Tiene sentido eliminar el tema del reinfo, pero tiene sentido también replantear algún otro tipo de modalidad en la cual se puede ayudar a la minería artesanal, a la informal, volverse formal, pero obviamente no darle cabida a la minería ilegal que viene, obviamente, enganchada con la mafia, con la criminalidad. Completamente de acuerdo. O sea, los mineros informales, que no son ilegales, pero que no han logrado su formalización, avanzan, van formalizándose poco a poco, pero demasiado lento. Y eso es porque no tenemos un sistema que les facilite esa integración. En general, eso no es solo un problema de la minería, es problema de toda la economía. Nosotros tenemos más del 35% de informalidad en la economía porque no se crea un sistema de formalización que sea realista y que dé facilidades a las empresas informales para que ellos puedan, de alguna manera, resolver esos problemas y formalizarse bajo condiciones que sean, digamos, aceptables o, digamos, suficientes como para que ellos puedan seguir con sus negocios sin verse afectados. Correcto. Bueno, pero queda claro que eso poco le importa a este Congreso de la República. Esa es una opinión mía. Miguel Cardoso, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Solamente una pequeña frase aquí. Nosotros tenemos que trabajar seriamente de manera consensuada para poder lograr que nuestro proyecto de portafolios mineros siga avanzando, permita duplicar la producción de cobre que tenemos ahorita, permita recuperar los niveles de producción de oro que hemos tenido hace no muchos años y además de ello avanzar con toda la cartera de exploraciones porque las minas se agotan y uno tiene que llenar el portafolio nuevamente y poner minas en exploración y además de ello llevarlas a producción, lo cual puede tomar desde el comienzo de un prospecto 25 años. Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo dinero, no estamos creciendo, no podemos reducir la pobreza y todo porque no logramos tener un gobierno que realmente tome esto de forma positiva en sus manos. Muchísimas gracias, Miguel Cardoso. Gracias por su participación. Muchísimas gracias, Cristian. Ni un gobierno ni una clase política, al parecer, que está a la altura del gran reto, ¿no? De la gran oportunidad que significa la minería, pero finalmente de hacer las cosas bien. 10 con 49.